¡Yay, familia! Cantón dedicado a los populares y subadicho, boxeador mexicano, que nos visita Guitarra Nova y la dama que lo acompaña. ¡Yay, familia! Fue como Andrea Palma, la mujer del puerto. Yo entregué los labios y ella entregó el beso, marino de paso, que vivió el momento. Y ella me dio el viento, ¿para qué volará? Y aunque quise hacerlo, me faltaron alas. Y ella me dio todo y yo casi nada, porque tuve miedo de llegar a amarla. Y aunque corre riesgos, quien entregue el alma, siempre es preferible que no entregar nada. Y ella me dio todo y yo casi nada, porque tuve miedo de llegar a amarla. Y ella me dio todo y yo casi nada, porque tuve miedo de llegar a amarla. Yo busqué la entrega y ella el sentimiento. Fue un cuarto y yo casi nada, fue un puño de arena, cada hora del tiempo. Miedo de entregarme todo y un día ya cansada, se marchó en silencio, porque en esta vida todo tiene un precio. Miedo de entregarme todo y yo casi nada, se marchó en silencio, porque tuve miedo de llegar a amarla. Miedo de entregarme todo y yo casi nada, porque tuve miedo de llegar a amarla. Esta es tuve miedo de llegar a amarla. Gracias.